Bueno, el día de ayer salió a la luz pública un presunto desvío de recursos de la Cedesol y de la Sedatu durante la gestión de Rosario Robles. Y para entender de qué estamos hablando, invité a Marco Fernández. Marco es profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey y también miembro de México Evaluá. ¿Cómo estás, Marco? Hola, muy buenas noches. A ver, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de una red muy sofisticada que se evidencia de corrupción, porque son con las auditorías que se presentaron ayer. En total tenemos siete auditorías que se le hacen estas dos dependencias y hay un presunto desvío de 2.130 millones de pesos. 955 millones desviados en Cedesol y el resto desviados en Sedatu. ¿Cómo se hicieron estas desviaciones? Abusando de la ley de adquisiciones en su artículo primero, que permite asignar directamente a otras entidades públicas servicios que el gobierno federal está contratando. Como ya habían descubierto, ¿te acuerdas de lo de la estafa maestra y demás? Sí, sí, que se lo daban a universidades y no tenían que licitar. Exactamente. No tenían que concursar. Ahora lo que hicieron es, pues entonces vámonos a contratar a entidades públicas de medios de comunicación. Y entonces contrataron a Televisora de Hermosillo, al Sistema Quintanarroense de Comunicación Social y a Radio y Televisión de Hidalgo. Y otra universidad, la Universidad Politécnica de Quintana Roo. Correcto. No hubo concurso, por lo tanto, ¿lo contrataron para qué? Supuestamente para hacer spots y estudios de opinión sobre la cruzada contra el hambre y distintos programas del Sedatu, como por ejemplo Papelito Habla y otros programas que tiene Sedatu. Correcto. Empieza a ver cómo se hizo. Esto es legal. Hasta ahorita vamos, es legal. Sí, pero inmediatamente empieza la legalidad. A ver. Porque estas entidades subcontratan, y esto es ilegal, prácticamente a 126 distintas empresas para hacer los servicios que supuestamente iban a hacer. Incluso en el caso de Cedesol, la auditoría llama a declarar a gente de Radio y Televisión de Hidalgo que confiesa que fueron citados en Cedesol para poder, y les dieron en Cedesol la lista de las personas que tenían que subcontratar, los montos con los que tenían que subcontratar, y los documentos legales para hacer la subcontratación. Estas 126 empresas, de estas 126, las ganonas ganonas fueron 35 que se quedaron con la mayor parte de los recursos. Dentro de estas ganonas tenemos empresas fantasmas, empresas sí constituidas que se negaron a darle información a la Auditoría Superior en medio de sus investigaciones. Empresas fantasmas que no existen. Que no existen. Las fueron a tocar y no existen. Estaban en el domicilio supuestamente referido. Incluso en dos casos hubo una empresa que se creó por empleados de Fonar que pertenecen a Cedesol que dijeron no saber leer y escribir y le dieron su poder legal para esa empresa a otra persona que ya estaba boletoneada por el SAT por sospecha de transacciones ilegales. Todavía no es suficiente con esta transa. Bueno, ¿y qué pasó con la lana? Por eso el gol. Otras 23 empresas de estas 35 ganonas subcontrataron por segunda vez a 43 más que no tienen nada que ver con los servicios que supuestamente estaba pidiéndose Cedesol y Sedatu. Y de ahí se sabe que por lo menos dos, Monex y Banco Múltiple, fueron utilizados para transferir 60 millones de pesos al extranjero. No solamente al típico lugar que hoy es Estados Unidos, sino también a China, Corea del Sur, Dinamarca. Pero ojo, también incluso a Pakistán que está en la lista de países sospechosos por el financiamiento del terrorismo. ¿Mandaron el dinero a dónde? A cuentas personales. ¿Personales? Y ahí es donde ya no tiene capacidad la Auditoría Superior de la Federación para darle más seguimiento, porque esto ya implica tratados internacionales. Llegó el dinero a diferentes personas en distintos lados del mundo. Entonces, recursos públicos. Recursos públicos. Ahora, yo escuchaba hoy a Rosario Robles con Pepe Cárdenas y decía, a mí que me auditen, yo no tengo que vean mis cuentas, sigo viviendo en la misma casa. En fin, yo ese dinero no me lo quedé yo. Eso puede ser posible, que ella no haya sido parte de este esquema o no. Lo que yo creo que, mira, yo no sé si fue parte del esquema o no. O sea, lo que no sabemos es en qué acabó ese dinero. Pero lo que sí tiene es una responsabilidad política. A ver. Porque fueron los mismos funcionarios públicos que hicieron las primeras transas en Cedesol, la acompañaron a Sedatu y volvieron a hacer las mismas transas en Sedatu. El oficial mayor, que es Emilio Cebadúa actualmente en Sedatu, fue el oficial mayor de Cedesol. Y esos nombramientos pasan por la señora Rosario Robles. Entonces, eso de que no tiene ninguna responsabilidad, me parece, en ese sentido, por lo menos en un gobierno democrático, de responsabilidad política, claro que tiene. 100% de acuerdo contigo, pero creo que el mensaje que está tratando de mandar Rosario Robles es, yo no me robé el dinero. Pues nosotros también... Ahora, lo que no sabemos es en dónde terminó el dinero. Justo. ¿Para qué utilizaronse ese dinero? Pues podemos sospechar para dónde, y esa es una especulación, porque precisamente por eso fragmentan tanto los contratos, para ser difícil el seguimiento del dinero. Sabemos que muchas veces ese dinero después sale en efectivo, y pues a dónde circula de regreso a las campañas. Ok. O sea, como hipótesis, podemos decir que a lo mejor fue un desvío de dinero público hacia las campañas, presumiblemente, ¿verdad? Es aquí... Del partido del gobierno que sería el PRI. Y es aquí donde se ven dos de las debilidades del Sistema Nacional Anticorrupción. Qué bueno que lo traes a ver. Por un lado, dónde está la PGR y su capacidad para poder cooperar con la Auditoría Superior de la Federación una vez... Y hay denuncias, ¿eh? Si no hay procurador. O sea, bueno, tenemos desde... Marco, no hay procurador. Yo lo sé, de hecho, desde el 2000... O sea, no hay fiscal anticorrupción. Desde el 2000 hasta 2016, la Auditoría ha presentado 912 denuncias. Sí. ¿Sabes cuántas han causado sentencia? ¿Una? Una. Nada más. Entonces, pues tú verás si es efectiva la Procuraduría General de la República. ¿Dónde estuvo la Unidad de Inteligencia Financiera para poder cooperar con la Dirección de Auditoría Forense de la Auditoría Superior? Te voy a decir dónde estaba. Estaban investigando a Anaya, ¿no? Porque ya ves que ahora salió lo de Anaya que si lavó el dinero o no de un terreno. Lo preocupante, digo, perdón, pero a lo mejor es políticamente incorrecto, pero lo preocupante es que las personas, muchas de las personas que estaban en la Unidad de Inteligencia Financiera, ahora se fueron a la PGR. Y en la Unidad de Inteligencia Financiera no encontraron nada cuando hicieron estas transacciones sospechosas desde el extranjero. Espero que ahora sí encuentren algo cuando están en la PGR y lleven más elementos al juez para que estos presuntos desvíos tengan consecuencias penales administrativas. Pero a ver, le estás pidiendo peras al ormo, mi querido Marco, perdóname que te diga, estamos en año político y el fondo del asunto es que estas instituciones, tanto del lavado de dinero que pertenece a la Secretaría de Hacienda como la PGR, dependen del señor presidente de la República. Y ese señor presidente no tiene incentivos para investigar qué pasó con ese dinero. Y también hasta ahorita parece que tampoco función pública, porque función pública también tendría que entrar a investigar en términos administrativos estos mal uso de los recursos. Y hasta ahorita, yo no sé si tú has escuchado, pero ni el presidente ha dicho nada, ni la Secretaría de la Función Pública, ni la PGR, ni la Unidad de Inteligencia Financiera. Y lo que es preocupante a la luz de estos desvíos es que, ¿qué? ¿Nos vamos otra vez a quedar ante un escándalo mayúsculo sin consecuencias penales, sin consecuencias administrativas? ¿Tienes que te conteste? Pues es que... ¿Sí? ¿Dónde quedó la estafa maestra que tú viniste y nos los explicaste también? ¿También cuántos miles de millones de pesos era lo de la estafa maestra, Marco? ¿Y en qué acabó eso? Pues mira, creo que tienes razón. No te quiero deprimir para que te vayas a deprimir. Pero una de las cosas, a ver, yo sí creo, perdón, que una cosa que sí podemos hacer como ciudadanos, es que entonces hay que incrementar el costo político a la autoridad que se está queriendo hacer guaje. Vienen unos comicios electorales, ¿no? Entonces, el partido que esté dispuesto a hacerse guaje, pues que pague los costos políticos en las zonas. ¿Lo está pagado? ¿Ve dónde está el candidato del PRI a la presidencia? ¿En qué lugar está? ¿Está en el tercer lugar? ¿Y a qué se debe eso, Marco? Por lo menos, quiero decir, creo que sí la ciudadanía está castigando a esa percepción de corrupción que hay con respecto al presente gobierno. Yo escuchaba hoy... Pero desde luego, lo que me gustaría como a ti, y en eso coincidimos, es que hubiera consecuencias reales a aquellos que desviaron el dinero nuestro, el dinero de los contribuyentes. Por eso, muy brevemente, creo que hay tres cosas que tienen que cambiar y no vamos a desistir en tratar de empujar eso. Uno, lo que platicamos la última vez que nos vimos, la necesidad de tener una autonomía y profesionalización de la Fiscalía General. Dos, cambiar esa mala ley de adquisiciones. Tres, que esto está en puerta, hacer una buena ley que regule la publicidad gubernamental. Porque si no logramos eso, vean, se supone el dinero se fue a Spots y terminó haciéndose, pues, perdedizo en una serie de caminos de redes de corrupción que hasta ahorita, lamentablemente, está impune. Bueno, hasta Pakistán llegó esto, imagínate. Gracias, Marco. Gracias, Conociente. Gracias, no nos deprimamos, Manolo. Es que yo siempre acabo deprimido contigo cuando hablo de estas cosas. Mejor actuemos, no nos deprimimos. Sí, pues sí, sí, pero es, bueno, en fin, gracias, Marco. Gracias. Gracias y gracias a usted por habernos acompañado. Muy buenas noches.